Este año he sido seleccionada para participar con una de mis obras en el sexto anuario de arte argentino con artistas latinoamericanos. Así se llama, que ha sido declarado de interés nacional por la presidencia de la nación según resolución 1352. ¿Cómo es que vos hacés que tu obra ingrese a este concurso? Porque supongo que habrá ido a concurso. Y ayer por marzo de este año participé con cinco obras. Y bueno, no tuve noticias, creí que no había quedado seleccionada porque son muchos cientos de obras que se presentan. Y hace unos pocos días me comunican de que he sido seleccionada y me citan para el día 25 ir a recibir. Los libros que nos entregan por donde participamos nos corresponde una página a cada artista con la crítica de la obra, foto de la obra y foto del artista, bilingüe es el libro. Y va a todas las embajadas, a las cadenas de hoteles internacionales y a todos los lugares de interés artístico. Micaela, ¿sabés cuántas obras se presentaron en total? No lo sé. No sabés. Este cuadro, ¿qué significado tiene para vos? ¿Cuál es el nombre del cuadro? Este cuadro se llama... Yo hice una serie de abstracción de la música. Este es un viejo tango que se llama Sentimiento Gaucho. En realidad es una excepción que lo hice en honor a mi padre porque la familia me ha comentado que era su música preferida. Yo en general trabajo con música clásica. Y así tengo hecho Fortuna, El Vapenciero de ahí. Bueno, y así mucho más clásico. Y algunos tangos también tengo la Cumparsita hecha. Bueno, de esas obras fue seleccionado este que se llama Sentimiento Gaucho. Tiene un metro por un metro. Es técnica mixta. Comentar un poco para los que no estamos tan empapados en el asunto, que es técnica mixta. Bueno, es decir, que tiene distintos materiales. Como vos ves, tiene aplicaciones de gasa, lleva acrílico. Tiene distintos materiales incorporados. Además, bueno, esto además de salir premiado o salir entre las seleccionadas, ¿no? Para participar de este anuario, también tiene todo un valor sentimental porque fue pensado, pensado, como decís vos, ¿no? En tu padre, precisamente. En mi caso sí. Por eso es más figurativo que lo que yo generalmente hago, porque estoy incursionando en lo abstracto. Pero este cuadro salió así, más figurativo, quizás pensando en aquel sentimiento que desde muy niña lo perdí a mi papá y, bueno, quise homenajearlo con él. Bueno, muy lindo. ¿Esto qué día va a ser y en qué lugar? El día 25 de ahora de noviembre, en el ministerio... Es un poquito largo, lo voy a leer. Estamos citados los artistas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el Auditorio Manuel Belgrano de ese ministerio, que queda en la calle Esmeralda, en el 200 en la capital federal. ¿Y en tu larga trayectoria como artista habrás recibido muchos premios? Sí, he recibido menciones, premios y reconocimientos en distintas oportunidades. Y me gustaría decirte, Mariana, que yo trabajé siempre en las escuelas de arte. Tienen un lugarcito en mi corazón el Centro Polivalente, el Conservatorio de Música, Estuve ocho años integrando el Coro Municipal Armonía. Es decir, que... Y finalmente, cursé en la FADER, los talleres, de donde egresé en el año 2007. Y quiero decirte que si es el resultado, la obra de uno es el resultado de las vivencias de cada uno, de todos los compañeros y alumnos que pasaron por mi vida, he aprendido algo. Es decir, que si, como dicen, es el resultado de las vivencias, mi obra es de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Últimamente estoy concurriendo a los talleres de Luisa Andrea, que ha sido la persona que me ha ayudado a correr el telón para que yo muestre mi obra. Porque recién, en los últimos años, entendí que el círculo se cierra cuando uno muestra la obra. Es decir, empieza con la tela en blanco y concluye cuando se muestra la obra, no cuando se firma. Claro. ¿Y cuántas obras has realizado a lo largo de tus años desde que te dedicas al arte? Ah, no lo sé porque yo he pintado toda la vida. Toda la vida he pintado ¿desde qué edad comenzaste a pintar? ¿Y cómo se dio? Muy chiquito, siempre he pintado. Siempre he pintado. Lo que sí, puedo decirte es que lo hice silenciosamente. Claro. Razón por la cual muchos no saben que estoy aquí en Belville y que pinto.